A ver, danos tres consejos para aprender a merecer, o para empezar a aprender a merecer. Sí, nos lo merecemos. Sí, les voy a dar tres consejos importantes. El primero que se llama la conciencia de merecer es justo este tema que tocamos. Nos van a pasar cosas, pero lo bueno que nos pasa, nos lo merecemos. Pero creerlo, así decretarlo, no cuestionarlo más. ¿Me pasó algo bueno? Bienvenido. No, ¿por qué? ¿Qué tengo que dar a cambio? Entonces, ¿qué va a venir luego? Nos elucubramos en lo bueno. Ese sería el primer, se llama la conciencia del merecer. Y yo creo que al final del día lo importante es conocerte a ti mismo en ciertas circunstancias que normalmente no las tendrías. Bueno, un poco el segundo consejo, no quiero decir consejo, pero tú decías algunos... Tres puntos. Tres puntos, ¿no? El segundo era siempre, siempre resguardo un tiempo para ti, no importa lo que seas. Entonces, cuando estabas haciendo las preguntas, justamente me vino eso a la mente, ¿no? Dije yo, ya lo hice, ¿no? Puedes ser padre, abuelo, lo que sea, porque nunca vas a merecer si no haces algo que te apasione a ti. Exacto. Siente que algo que te apasiona lo guardas para ti. Yo me acabo de regalar un curso de un diplomado en historia del arte y estoy feliz. Son tres horas a la semana y estoy... Vas a venderte ahora. ¡Ay! Mira, mamá, acuérdate que yo no le saco provecho a la situación. Yo me salgo por la puerta de atrás porque no voy a salir raqueta. Por un Picasso, hija. Te voy a vender un retratito. De pita amor. La tercera, la tocaste un punto, me ganaste un cachito, pero lo digo más, es perder el miedo a la vulnerabilidad. Somos vulnerables, no nos hace débiles. ¡Ay, qué lindo! Es parte del ser humano. Y todo duele. Y sentirnos vulnerables. El amor duele. Y aceptar nuestra vulnerabilidad. Sí, duele. Igual que aceptamos nuestro merecimiento. Claro, y en el tema de la salud. Y la buena noticia es que en dos días, el día 30, voy a dar un taller, webinar, para la gente que quiera trabajar el merecimiento especial. ¡Ay! Pues muy bien. Entonces, si quieren, les dejo mis redes y ahí voy a estar. Pues se lo merecen, déjanos redes porque es muy interesante y hay mucha gente. Yo les recomiendo a todos, sí. Que lo hagamos porque, de veras, siempre lo he dicho, lo que pones aquí, lo que piensas, sucede. Entonces, hay que poner... Para trabajarlo. Entonces, ahí con mi nombre me pueden seguir y ahí estaré anunciando todo. Aquí están, en este momento, tus redes, ¡tarán! ¿No? Chimpón, pan, tortillas, papas, usted se lo merece. Y ahí vamos a trabajar todos el merecimiento, que es un gran tema en el que hoy veo que nos estamos atorando y más en esta época. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montse y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti. Todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias.